Colombia ha sido un país que ha tenido que sufrir los rigores de una guerra de más de 50 años. Yo maté a mucha gente inocente colocando bombas en sitios claves, haciendo secuestros. Yo pasé del cielo al infierno en un instante. Y uno piensa que lo van a matar. Estar allí enjaulado en las condiciones difíciles. Nos sentíamos como fieras en cautiverio. Y uno al final dice, pero si está bien asustado, está bien asustada y uno muerto en la risa. No jueguen más con nuestro dolor de secuestrados. No politicen más el acuerdo humanitario. Eso no eran secuestros militares, sino políticos, la verdad. Por el programa pasaron más de 24 mil secuestrados. Buenos días, mi amor. No sabe cuánta falta nos hace. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato. Cuando nosotros presentamos el acuerdo, decimos aquí hay una herramienta para continuar la lucha. Asumimos las decisiones que toma esta jurisdicción. Adiós a la guerra. Bienvenida a la paz. Miles y miles de familias sufrieron. Y sin embargo aquí estamos diciendo, perdonamos, pero no podemos renunciar a nuestras exigencias de justicia. Mucha gente no entendió y nos criticaba que por qué habíamos perdonado. Tenemos que recoger el hilo genuino de lo que pactamos. La JEP lo que está tratando de hacer, que es una tarea enormemente compleja, enormemente difícil. La JEP podría estar al servicio de la guerrilla más que al servicio de la sociedad. A los delitos atroces cometidos por la FARC les imponen penas inadecuadas. No fue una derrota militar la de las FARC, porque se trata de una paz negociada. Para mí es olvido. Aquí no hay justicia. Tenemos que cumplir un deber para que las nuevas generaciones de colombianos puedan vivir felices en el fecundo suelo de la patria. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda marquetalia de levantarse en armas contra la opresión.